¿Qué es lo que se puede hacer? Donde es plata, nunca muestra el capucho. Plata, que tiene sangre de campesinos. Que tiene sangre de campesinos. Y donde es padre de familia, vida de campesinos. ¿Por qué sabes vivir? La tierra es vida. Venga, ya hay uno. Venga, ya hay uno. Venga, ya hay posadas. La madre que lo ando en posadas y al lado de vivir. El done.